¡Qué caos! ¡Qué caos! Estamos vacunándolos a todos vamos por diferentes zonas donde hay grupos de 6, 7 y uno a uno ¡Qué caos! 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 Y todo esto mientras nos ponéis verdes en Facebook desde luego chicos os debería dar muchísima vergüenza pero muchísima yo sinceramente no no intervengo mucho no digo gran cosa porque no sé qué decir la situación es tan patética pero bueno ¡Qué caos! ¡Qué caos! ¡Qué caos! Espero que os estéis pasando bien poniéndonos verdes y mira aquí estamos los que nos quieran conocer que vengan el fin de semana que aquí estaremos hay doscientos perros hay doscientos perros por vacunar y aquí está el famoso Dr. Frankenstein que a tantos se impresiona en sus operaciones es Álvaro Chasán de la clínica Medivet de Valencia es un genio un genio yo cuando vine a Valencia me dijeron hay un tío que es un crack tienes que conocerlo mira aquí está Álvaro poniendo vacunaciones en vez de estar en su clínica bueno una más gracias Álvaro vamos a cargar 20 más vale, venga vamos dos, tres